Colima vive la elección más cerrada de acuerdo a los números preliminares. Solo el 0.35% separan los votos de Nacho Peralta y Jorge Luis Preciado. De acuerdo al PREP que cerró la madrugada de lunes, Nacho Peralta recibe el 40.01% de votos, mientras que Jorge Luis Preciado cuenta con el 39.66%. Esta diferencia menor a medio punto porcentual ha hecho que los dos contendientes se proclamen ganadores. Por ello acordaron acudir al Instituto Electoral del Estado para finalizar el conteo de las 63 casillas faltantes para contabilizar el 100% de las urnas. Lo que se había programado para hacer una reunión pacífica entre los candidatos terminó en un zamparrancho. No vamos a permitir por ningún motivo que el conteo de votos que registra la voluntad ciudadana vaya a tergiversarse o vaya a distorsionarse por artimañas de quienes no respetan las leyes y no respetan la democracia. Si en las 63 actas las debe, yo le gano si él se retiró la elección. Y la segunda, que revisemos las 904 actas del proceso. Y si yo le gano, que le acepta el resultado. Eso es todo. Él quiere algo tramposo. Quiere el PREP más las 63 actas. El PREP es un programa de resultados preliminares. No es un documento legal. Lo que valen son las actas. Según el PRI, ellos obtuvieron el triunfo con 119.212 votos sobre 118.665 que obtuvo el PAN. Sin embargo, el candidato de Acción Nacional asegura que ellos ganan con 119.212 votos. 18.329 votos contra 115.741 del PRI. Ambos candidatos no llegaron a un acuerdo para realizar el conteo de las actas. Los candidatos intentaron negociar sobre cómo sería la forma para decidir un ganador.